Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Espero que estén muy bien, igual, con salud y ánimo. Yo soy Luis Rojas Herra, yo trabajo en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales. Y bueno, para contarles un poquito también el contexto para las personas que nos vienen por primera vez. La Fundación Teorética tiene un proyectito este año que llamó 300 al Norte. Es un proyecto de curadoría, un poquito de inmediación. Entonces me invitaron a mediar un espacio. Y bueno, de ahí surge la idea de hacer estas seis intervenciones. Y bueno, el día de hoy les quiero contar un poquito más o menos cómo fue que se pensó esta mesa o esta intervención. El proyecto se llama Casa, Nociones de lo Común. Y bueno, es un poquito, yo me siento un poquito muy agradecido en realidad. Porque es un espacio, se pensó como un espacio para poder hablar y discutir sobre, ¿verdad? Y encontrar, sobre todo, para eso, para conversar y articular de alguna manera, ¿verdad? Algunas cosas que surgen de un proceso que yo traigo en el trabajo. Que tal vez desde ese lugar, que es la academia, no me permite reflexionar o de la misma manera, ¿verdad? Y era como romper también como un poquito con esa lógica académica. Y bueno, así surge un poquito como la intención de todos los espacios. Esta mesa en particular, yo la pensé, a mí me gustó mucho la metáfora de la casa. Por eso fue que se utilizó en el título del proyecto. En el sentido de que las personas que nos anunciamos, ya sea porque tenemos una orientación sexual distinta a la normativa, ¿verdad? O una identidad social también distinta. Muchas veces, esa noción de la familia es la que nos ha costado en la casa. Nos ha costado apropiarnos, resignificarla. Los que tuvimos el privilegio de tener la familia, también sabemos que eso es todo. Hay un gran trabajo por hacer con nuestra familia, que no solo termina cuando uno sale del clóset, sino que uno viene como el inicio. Pero que también había un montón de personas que más bien les ha tocado construir esa noción de familia, de vínculos afectivos. Y bueno, un poquito la idea era, yo me recordaba cuando era pequeño, ahora les contaba un poco a Julián, ahorita les presento el panel, que cuando yo pequeñito, ya mis abuelos todos murieron, pero cuando yo estaba muy pequeño, me gustaba mucho la idea de viajar donde mis abuelos, el fin de semana visitarlos y escucharles hablar. Y también de la necesidad de que no hay espacios para personas mayores de la diversidad. Se ha enfocado mucho, siempre como desde una perspectiva muy de la organización, del activismo, de la militancia, y que esos espacios son muy urgentes también. El proyecto busca un poquito como esas nociones de memoria, del archivo, de ir registrando esas cosas. Y bueno, en ese contexto nos pareció bonito invitar a unas personas que fueran como representativas de todos esos colectivos, que entre todos hacemos eso que la gente llama comunidad LGBTQ ahora, actualmente, para armar una tertulia, en realidad es que armaron una tertulia y que fuera un espacio, por eso queríamos hacerlo así como una cita, como un café. Y bueno, en ese contexto, yo sí quisiera agradecerles un montón a las personas de Teoretica, nuevamente, porque no sería posible estar aquí sin el apoyo y la colaboración. Especialmente, bueno, a las chicas de Teoretica que me han dado la mano, o sea, no sería posible esto sin ellas. Principalmente, no nos pueden acompañar hoy, pero bueno, Lola, también Daniela, Dani, Pablo, que está allá en la esquinita, le agradezco un montón, que hoy sí nos puedo acompañar. Kevin está hoy también de parte del equipo de Teoretica, agradecerle. Tenemos a Esteban, que nos está acompañando con la agradección, también agradecerle un montón. Y por supuesto, muy, muy, muy agradecido con este panel, así que es un gran honor, de verdad, tenerles acá. A todos, les conozco por diferentes motivos, tal vez no personal como a Don Amel, pero sí les sigo un montón su carrera profesional, sobre todo en el activismo. Entonces, este, yo estoy súper emocionado de escucharles, de verdad. Los voy a presentar así, en realidad voy a dejar que más bien se presenten ellos, la dinámica es muy sencilla. Entonces, la idea es como darles un espacio, que ustedes más bien se presenten, y más la que surja un poquito como la conversación y la tertulia, escucharlos. Pero bueno, vamos a empezar de allá para acá. Tenemos a Don Rodolfo Leitón. Don Rodolfo, bueno, últimamente colabora un montón. Él es activista por el acceso a la salud de las personas seropositivas. Trabaja con la Asociación Esperanza Viva. Y bueno, para mí es un significativo que esté aquí también, porque creo que parte de la idea de la pandemia, en realidad se ha visibilizado mucho desde una perspectiva muy masculina, pero se ha enfocado mucho como en el acceso a los retos virales. Igual, ¿verdad?, como de la militancia, y también creo que era importante un espacio para que las personas también pudieran hablar desde otro lugar. También tenemos, bueno, a Don Julián Trejos, que él nos acompaña hoy, que él es parte de un grupo organizado, que existe aquí en Costa Rica, que se llama Maduro CR. Equipo Maduro. Equipo Maduro, gracias. Que es un grupito, también un colectivo organizado de hombres homosexuales, mayores, nos acompaña a Mary Mary, que tiene un película gigante, la verdad. Entonces, igual, como le he comentado anteriormente, ella estaba involucrada también en una organización feminista, lésbica desde los años 80, 90, hasta la actualidad, sigue militando un montón, hace un montón de cosas también, es abogada, es mamada, es maravilloso. Y Dayana, que, bueno, también tiene un currículum extraordinario, creo que muchos la reconocemos también por su activismo, pero bueno, para mí también algo maravilloso, porque es de las fundadoras de Transdía, de la asociación Transdía, entonces también es un honor también aquí en este panel. Y de verdad, muchísimas gracias, y el espacio de ustedes, no sé si queremos como empezar, como decir, ¿qué? ¿No te lo hagas? Sí, y adelante, el espacio de ustedes. Y un aplauso, por favor. Bueno, como Luis les dijo, mi nombre es Rodolfo, soy activista desde hace unos 10 años, en diferentes grupos, pero en Esperanza Viva, lo soy desde hace como unos 7, 8 años. En mis tiempos mozos, estudié turismo, me gradué en turismo, trabajé por muchos años en turismo, en diferentes campos. Con la ímpetu de la juventud, saqué tres énfasis, y cuando entré a la universidad, entré estudiando nueve materias. Al segundo cuatrimestre casi me vuelvo la tapa de sucesos, y terminé llevando cinco materias. Llevaba una vida loca. Lo que en el sentido, no, fiestas, pues obvio que sí, pero el trabajo, tuve la suerte de que incluso antes de graduarme, me contrataron en un hotel, entonces entre el hotel y el estudio, así pasé por muchos años. Quien no sabe, desde niños, si se puede decir, por el común de la sociedad, hay algo malo en uno, decía, uno sentía que era algo malo, pero ya cuando uno se empodera, con el pasar de los años, no es malo, es diferente, es ser diferente, y ese ser diferente es ser único también. En el colegio, pues, ver a los compañeros haciendo deporte, y todo, híjole, decía yo, ¿qué es esto? En la universidad, en el trabajo, todo, tuve chance de viajar, ahí fue, al tener chance de viajar, fue cuando ya me terminé de descubrir, porque hay otros países mucho más abiertos que la sociedad costarricense, México, Panamá, Estados Unidos, Colombia, y después, por motivos A, B o C, dejé por un tiempo turismo, me enfoqué en otras actividades, por motivos de salud, regresé de nuevo, contradictorio, por motivos de salud, regresé al turismo, y después estaba yo en mi infuncia, y uno de los traumas fue el 11 de septiembre, yo recibía dos grupos ese día, y ese mismo día se cerró el mundo, la aviación, entonces, después, eso fue en el 2001, en el 99, fue cuando, ya me había llevado varios golpes emocionales, perdida de seres queridos, por A, B o C, y si ustedes me dicen, en el 99, ¿sabes por qué me llevé un golpe? fue cuando fui diagnosticado, y todos van a decir, el que es diagnosticado, lo primero que piensa, hasta aquí llegué, ya no hay más, pero, si algo me caracterizó a mí, desde el momento, fue, esto no va a ser para mí, un hasta aquí, lo que sí me afectó, fue la manera, en cómo fui, en cómo recibí el diagnóstico, no tengo nada contra los nicaragüenses, pero en su momento, el doctor que me dio el diagnóstico, era nicaragüense, y la manera, lo digo, allá ahora, en una manera de, de anécdota, una mala anécdota, él llegó, yo, me lo suponía, dije yo, algo, puso los papeles, y dije, ah si me saqué, esa fue la, mi, 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 mi decir, me saqué la lotería, porque con el rabo del ojo, vi un más, y todo me dice, tengo que decir, usted es un cidoso, estamos hablando en el 99, en el 99, eso fue lo que a mí me afectó, el que, el que, el decirme que yo era positivo, no fue, sino la manera, ya posterior, y en ese momento, yo estaba con trabajo, porque era traductor, de una cadena de restaurantes, aquí en Costa Rica, era el único traductor, de la cadena, entonces, yo lo paraba, en la casa, porque, estaba teniendo, una expansión, esa cadena, fue un choque, porque, perdí la movilidad, y toda la cuestión, pero dentro de mí, yo decía, me caí, pero yo me voy a superar, perdiste la movilidad, ¿por qué? por los efectos, de, yo llegué, los que manejan, la cuestión, de retrovirales, o de, carga viral, y, y, carga viral, son los CD4, los CD4, y carga viral, y saben, por ejemplo, yo en su momento, llegué con, 4 CD4, a mí me dijeron, de hoy, no pasas, siempre he dicho, en la vida, todos tenemos, ángeles, que les pueden llamar, ángeles, seres de luz, como sean, yo dije, y mis ángeles, fueron dos ángeles, negros, ¿por qué? no sé, pero fueron negros, y, este, me dijeron, yo sentía, que yo iba a salir, y salía adelante, posterior a, cuando dejé de caminar, por los efectos, de que había estado, tan mal, y empezaron, con el tratamiento, los retrovirales, que en aquel entonces, muchos pueden decir, ahora, pero es solo una pastilla, ahora, o, son máximos, son cinco, mucho, pero antes eran, 20, el resto, 30, el resto, depende del esquema, y, yo dije, estos van a ser mi vida, y así fue, yo pedí, yo pedí salida, obligé, obligé a los doctores, a firmar, a que yo firmara la salida, un 17 de noviembre, yo no caminaba, a mí me tenía que hacer todo, y yo decía, tengo que salir adelante, y yo tenía, salía de viaje, el 15 de enero, siguiente, o sea, eso fue en noviembre, yo salía de viaje, y a mí me decían, pero, ¿cómo vas a salir? no les ha avisado a la gente, ¿quién dice que no los voy a recibir? yo los voy a recibir, y el 15 de enero, estaba en el aeropuerto, caminando, con bastón, a mí me dijo, me dijo un doctor, usted no va a caminar, si camina, caminará con andaderas, o con bastones, o lo que sea, y dije yo, ándale las vueltas de la vida, ay, el que me saca el diablo a mí, en el mal sentido de la palabra, tanto en el mal, como en el buen sentido de la palabra, aténganse, ¿verdad? y yo le dije, ándale las vueltas de la vida, caminé, volví a trabajar, volví a trabajar en turismo, y empecé un emprendimiento de repostería, y eso estamos hablando hace 23 años, hace como 7, 8 años, empecé a hacer atletismo, y por solidaridad, con la lucha contra el cáncer, en las mujeres, las famosas carreras en octubre, y era la única que yo hacía, y el calentamiento era de la casa a la esquina, ni 5 minutos, y lo que calentaba después era 3 kilómetros, y ya terminaba a fundir, años después, estuve en un equipo de atletismo, y el muchacho me dice, yo le decía, yo de 5 kilómetros, yo no paso de 5 kilómetros, y hoy en día estoy haciendo 14 kilómetros, y mi meta es llegar a ser 21, ya lo hubiera pasado, si no hubiera pasado lo de la pandemia, ¿qué les doy a decir con esto? un diagnóstico no es sinónimo de muerte, no es sinónimo de hasta aquí, es cambiar, es renovarse, es seguir adelante, en las vueltas que da la vida, yo les comenté hace un momento, que he estado en varios grupos, pero en el que más he estado, y me ha dado más, es Esperanza Viva, la asociación Esperanza Viva, fue criada hace 21 años, no se puede pasar la semana, la mujer es la semana, ella fue criada hace, en el 2001, en principio era solo para mujeres, pero desde el principio, nunca hubo solo mujeres, en alguna medida, hubo también hombres, posterior a eso, incluso, el nombre original era, asociación Esperanza Viva, para mujeres, después con el tiempo, se cambió el nombre, que el nombre es más largo, que el domingo sin plata ahora, entonces, hace 7, 8 años, hubo un cambio de estatutos, y en la actualidad, yo soy el presidente, de la junta directiva, ¿qué se hace en Esperanza Viva? ¿Cuál es la visión? La visión es ser, esa parte que necesitan las personas, para, para la ayuda, porque no solo se ayudan a personas gays, mujeres trans, en dado caso, o trabajadoras, o trabajadores del sexo, ahora se ha abierto más, se ayuda a población indígena, se ayuda a personas que vienen, de zonas alejadas del país, pero siempre en el grato de la vida, sí, sí, porque, por ejemplo, tenemos, mujeres indígenas, que vienen a dar a luz, con el diagnóstico, y ustedes dicen, los niños van a nacer, con el diagnóstico, y no, si la mujer, empezó el proceso, y sabe que es positivo, se le da también, el tratamiento, para que el niño, y se le dan medidas, por ejemplo, a la hora del nacimiento, no es por, es por cesárea, no se le puede dar de mamar al bebé, y hay otro punto, que ahorita no muere el cuerpo, entonces, hay todo eso, en la asociación, en la esperanza viva, se le da hospedaje, se hacen las campañas, de tamizaje, que son las pruebas, rápidas, que se espera, nada más, ni 20 minutos, y, se le entrega, el diagnóstico, de una vez, durante la pandemia, Dayana, es parte, también, de otra asociación, como lo es Transvida, puede decir, también, que, se buscó ayuda, a través, de las, a las poblaciones, de diarios, porque, habían personas, que, ok, te quedas sin trabajo, y, tenés el respaldo, de amigos, o de algún, alguien de la familia, pero, hay personas, tanto, de los usuarios, de Esperanza Viva, como de Transvida, que, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin casa, porque, no podían pagar sus casas, no, no tenían, quien los ayudara, ni ropa, ni nada, absolutamente, pues, nosotros, este, empezamos esa ayuda, tenemos alianzas, e, incluso, hasta, en las mismas asociaciones, nos echamos las manos, a veces, con lo que es, por ejemplo, los tamizajes, o lo que, el bendito problema, de los condones, y la caja, que, parada de uñas, que sí, la caja, desde un principio, dijo, porque, yo me acuerdo, yo no sé si Dayana se acuerda, cuando, las primeras veces, que nos reuníamos, nos reuníamos, en las oficinas del PANI, y la caja, que bárbaro, porque como vamos a dar, tantos condones, si, si, que vamos a dar, tantos condones, y, bueno, si, cambiaron, ah, si, después, cambiaron, cambiaron, cambiaron la, la política, si, démosles, pero, con seis, te alcanza para un mes, a decirle eso, de alguien de 20 años, entonces, eh, y ese es el trabajo, la incidencia política, que hemos venido haciendo, las asociaciones, eh, en el sentido de, en el sentido de, seis, seis condones, y tres lubricantes, mijos, por Dios, ni para una semana, cuando está la cosa caliente, ¿verdad? Entonces, eh, esas alianzas que tenemos, eh, las mismas asociaciones, y con el sector privado, estamos hablando, empresas productoras, de, de condones, nos ha ayudado a salir avante, en el sentido de la prevención, en lo que es, condones, con lo que son los tamizajes, durante la pandemia, se suspendieron, eh, y estábamos trabajando, con lo que llamamos, el proyecto país, que es, eh, incidencia política, a las asociaciones, a los, a los entes gubernamentales, y este proyecto país, es, los fondos, para los cuales, las asociaciones, se ayudan, vienen del extranjero, a lo que se llama, el fondo mundial, pero el fondo mundial, dijo, eh, la, la mina, no va a ser para siempre, eh, entonces, propuso, tres tractos, finales, se le va a seguir ayudando, desde siempre, desde el principio, era el 100%, pero la próxima, va a ser un, un 60, y un 20%, ya la cuarta, a ingénes en las de ustedes, que es lo que hemos hecho, y con convenio, el gobierno, el gobierno no, el país, a través de los diferentes gobiernos, firmaron un acuerdo, de que, ok, el fondo mundial, deja de dar, pero tiene que haber una institución, en el país, que provea, esos fondos, y en este caso, la junta de protección social, pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, la junta de protección social, está, aunque ustedes no lo crean, está atada de manos, por lo de la bendita regla, fiscal, ¿qué es lo que está diciendo, el gobierno? Que los excedentes, de ellos, son gastos, y los excedentes, que usa la junta de protección, son, lo que le da, no son las asociaciones, como Transvida, y Esperanza Vida, sí, son, albergues de niños, albergues de adultos mayores, y todo, entonces, le está diciendo, que esos excedentes, son gastos, de la, de la junta de protección, entonces, al ser gastos, está superando, el límite, que tiene la junta, entonces, eh, nos hemos visto, un estiré en Coji, ya hubo un primer desembolso, pero el, primer desembolso, está, no ha llegado, está chueco, no, no es que no ha llegado, está chueco, no es que no se puede, no se puede tocar todavía, porque está mal girado, el primer desembolso, entonces, no lo podemos, tocar, hubo asociaciones, como Transvida, yo creo, que si cerró, por un periodo, pero, en el sentido, sí, de, 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 de los amizajes, y todo esto, y, ¿verdad? Pero, todo se frenó, pero, si seguimos, trabajando, pero, por otro lado, Transvida, por ejemplo, con las muchachas, trabajadoras del sexo, u otras poblaciones, nosotros, las, 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 las gentes que venían de zonas alejadas, dejaron de venir, pero, igual, tenían que recibir medicamentos, igual, tenían que recibir sus recetas, igual, tenían que mandarles exámenes, entonces, todo eso, nosotros los hacíamos, lo hacíamos, y lo seguimos haciendo, y todo eso, tenía que enviarse a, a San Vito, a, a la frontera, a Guanacaste, a Limón, a todo eso, y, y les ayudamos con ropa, con comida, con, y todo, ya con, ya se, un poco, a la nueva normalidad, lo seguimos haciendo, entonces, por eso es que, les damos hospedaje a las, a las muchachas, a las señoras, que vienen embarazadas, tienen sus niños, y, y tienen que estarse, una semana, 15 días, porque, tienen que hacer exámenes al niño, o a la niña, eh, si todos los exámenes, y todo el control, que la mujer llevó, está al pie de la letra, el niño nace sin, sin el diagnóstico, se le da un retroviral, líquido, al niño, eso sí, por un año, ya al año, se le vuelve a hacer, y si vuelve a salir negativo, ya el niño está completamente seguro, y que está libre del diagnóstico, toda esa labor, por ejemplo, de parte de Esperanza Viva, es la que hacemos, si ustedes, ven, por ejemplo, en una de estas pantallas, dice, por tu calidad de vida, esto fue un lema, en una reunión de amigos, vamos a ver, que dice, bueno, aquí lo que les decía, aquí lo que les decía era, si, este, ah, no, no, este, el abordaje pares es, por ejemplo, atender personas, con el mismo diagnóstico, que el que atienda a la persona, tenga el mismo diagnóstico, para que, que sea esa, esa, esa clave, ese, ese enlace, no es decir, me pongo en los zapatos de, porque nadie, son los mismos zapatos, de nadie, ¿verdad? eh, seguimientos, es, no solo, el de, el, 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 el abordaje, mira, estás claro, de que no, no te vas a morir, no esto, es, sino que, por ejemplo, ya te vas para tu casa, para donde sea, este, maestro, te estás haciendo los exámenes, te estás llevando el control, te estás llevando los medicamentos, eso es, el seguimiento de pares, eh, las habitaciones de paso, lo que les comentaba, que es para asociados, que vienen, asociados, digamos, eh, personas que lo ocupen, venir a, a tratamientos, que se queden ahí, referidos por clínicas, porque eso es lo bonito, ahora, bonito, en el buen sentido de palabra, pero, no nos dan más, financiamiento, los hospitales, ay, Dayana, que pena, este, en el buen sentido de la palabra, diagnosticada, vea que te entra, el seguimiento, en Esperanza Viva, el hospital de Heredia, el hospital de Alajuela, del San Juan, el Calderón, a Esperanza Viva, y no hay capa para tanta gente, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer, es hacer circo maromitriado, verdad, pero, pero, los hospitales, nos refieren a las organizaciones, exactamente, las organizaciones son las que ven, se ha ido quitando, se ha ido quitando el trabajo, entonces, como sabe que social civil, hace este trabajo, lo que hace, es que refiere, ustedes trans, ustedes no se transvira, vaya también, ustedes viana, ustedes putas, ustedes aquí, ustedes van clasificando a la gente, y, van mandando, no tienen que asustarme, las charlas, participamos, y ofrecemos charlas, no solo, como VIH o enfermedades, de transmisión sexual, sino, también atendemos a poblaciones, que vengan del exterior, migrantes, que, incluso, que tengan problemas, y, se les apoyen, y, tenemos un taller de costura, que Luis, yo creo, y, Luis ha visto, los trabajos, que, que hemos hecho, que, por cierto, en la actividad, de la semana pasada, su, yo soy uno de los, del taller de costura, sufrimos, subamos, para terminar, el pedido, 65, 22 bolsas, y, ese se puede pasar, para terminar, y, ya, eso, yo creo, que es parte, de lo que, yo les he informado, el abordaje, que es, atender a la persona, no solo por diagnóstico, sino por otras necesidades, y, darle el seguimiento, y, si, por ejemplo, nada más llegas, quiero hacerme una, el, 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 el testeo, nosotros lo hacemos, pero una vez, o dos veces al mes, pero si llegas, y no es esa fecha, se te manda a la clínica, correspondiente, vamos a ver, eso, eso es, bueno, si puedes pasarlo, pasarlo, sí, todos los que trabajan, en Esperanza Vida, tanto educado, ¿cuál es la asociación? Trabajan en la asociación, 12, 12 personas, pero, usuarios, uff, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Todos los facilitadores, exceptuando dos, son, de diagnóstico positivo, exceptuando dos, entonces, vamos a ver, el, el, lo del abordaje de cada cara, es similar al, a lo que, lo hacen, a, bueno, pero, similar a lo que hacen, los par, sí, entonces, por eso es que, se nos hace, fácil, y duro, porque las historias, de cada persona, son, completamente diferentes, y duras, hay algunas que, cuando uno hace, los tamizajes, se hacen, pre, y post consejería, y en la pre, o en las post consejerías, son 5 minutos, pero, hay veces que usted dice, que la mano, han salido, y ya llevan 20 minutos, la persona, se, 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 se trabaja mucho, lo que es el estigma y la discriminación, Eliminar el estigma y la discriminación Incluso se han dado ahora casos De que hay estigma Y discriminación Hacia la misma persona Vos te estigmatizas Y te discriminas a vos mismo Entonces eso es lo que hay que ahora trabajar Ahora vamos a ver Se le da charlas sobre el uso correcto Del condón femenino y masculino Hay dos compañeros que son No especialistas Son master en mostrar Cómo usar los condóns ¿Dónde están tus compañeros? Si gustas La denuncia son Lo responde por ahí Se refiere ¿Te trataron mal en la clínica O en el hospital O en el IMAX O en el IAFA? Aunque todos estos Por ejemplo El IMAX y el IAFA Son instituciones Muy Humanistas Pero nunca faltan borrachos en una vela ¿Verdad? Lo que es violencia Aunque no lo crean Hay parejas Cero discordantes ¿Quién me puede decir Que es una pareja Cero discordante? Uno positivo Otro negativo Sí Ajá Puede darse casos Y que la violencia Es muy por debajo de la mesa ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús María José Jesús Por ejemplo Jesús es pareja de Joseph 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 Ok Joseph quiere hablar Y Jesús le patea Por debajo Callate Ya eso solo es violencia ¿Verdad? O como aquel que le dio cosas O aquel para que se callen Este Pues hay un poco Incluso En los medios de comunicación Hay veces que los mismos periodistas Meten las de andar Decir términos Que ya no se utilizan Entonces Hablamos Escribimos a esos medios Para que corrijan Algunos lo han hecho Otros no Eso Está en veremos Todavía no lo hemos Llevado a la práctica Eso si ya lo hemos hecho Porque todos tenemos Habilidades En diferentes cosas Entonces Es buscarle ese Ese click A las personas Para que sigan adelante Vamos a ver Y como les decía A los migrantes Les ayudamos En sus procesos Esto Bueno Ya aquí te Bueno Si pero Esto es Habilidades blandas Por ejemplo Lo que les comentaba Es Que vos sabes Coser Vos sabes Tejer Vos sabes Cocinar Pero vos sabes Pero vos sabes Tejer Macramé Por decir algo Pero vos sabes Punto cruz Entonces Pero vos necesitas Que él te ayude Para el proceso Entonces Entonces se ayudan Para que Se lleve a cabo Ahora si Esos son Esos son los contactos Y Por ahí Están No sé Por dónde Estar El lema Es por Tu calidad De vida Eso fue Un día Que nos sentamos Entre los compañeros Y un compañero Que ya no está Que ya De falleció No Por el diagnóstico Por otra cosa Falleció Es que es por tu calidad De vida Que te debes De cuidar Entonces Como que nos hizo Click Y ese fue El lema Que desde hace Siete años Que fue cuando Se cambiaron Los estatutos Para que la Junta directiva Pudiera acceder También hombres Entonces Ese fue el lema Que ahora tiene Por tu calidad De vida ¿Verdad? Qué bonito Que eso Es lo fuerte Que es lo fuerte Que venga de una pérdida Pero también Queda aquí Exactamente Que famoso Rudy Si te acuerdas De mi Claro De ese ¿Verdad? De ese Exacto Eso es Esperanza Viva Esperanza Yo dije Que Me dio Esperanza De vida A mí también Porque En el caso Mío En mi Familia Eh Si Desde mucho Antes Por otras cosas La familia Se fragmentó Y se fragmentó Aún más Con Primero Que yo dijera Que yo era Gay Y este Más Cuando Recibí el Diagnóstico Entonces Ahora Yo lo que Ustedes me lo dirán Si Mi mamá Mi papá Y mi hermana Pero si ustedes me dicen ¿Cuál es mi familia? Mi madre Y con esto Les doy la respuesta Al nivel De Entonces Esperanza Viva Ha llegado A ser Esa familia Más Extendida Más Abierta Muchos Hemos llorado Hemos reído Y todo Pero son los procesos Hoy estás Full Y mañana Estás Down Y Y a mí Desde que a mí Me enseñaron A hacer costuras Me ha servido También de catarsis Porque hay veces Y hay veces Que hay una compañera Que Que yo Un día Dije Tengo ganas De tirarla Por las escaleras Pero Me pongo En la máquina Y No les cobro La maquinilla Entonces Eso es esperanza Da vida Da esperanza De vida Y Incluso calidad De vida Y a mí Me ayudaron Gracias Yo me llamo Julián Buenas tardes Yo estaba un poco Como Desubicado Como de que podía hablar yo Porque Digamos Vos lo tenés muy integrado A tu trabajo ¿Verdad? Yo soy fotógrafo Primeramente Estudié psicología Pero lo que me dedico Es a la fotografía Pero como Me dijeron que habláramos De gente Digamos De cierta edad Para adelante Yo tengo 59 años Sobre la familia Extendida A mí me pareció Un tema fascinante Ya Luis Habló un poco En algún momento Antes de que Iniciara esto De De que Mantiene relación Con su familia Una excelente relación Con su familia Biológica Como es mi caso También Pero De alguna manera Los gays Y sobre todo Cuando llegamos A cierta edad Ahora les voy a decir Por qué Nos Nos apoyamos mucho En la familia Que llegamos a escoger Bueno Ahí están varios de ellos Y no sabían Que ya me han puesto La tos Esto fue Creo que fue La marcha De la diversidad Del 2018 Yo vengo Representando Un grupo Que se llama Equipo Maduro CDR Que es de hombres Gay Maduros La gran mayoría Superamos los 50 Hay un miembro Que tiene 40 Y algo Pero Encontramos Esos espacios Para compartir Algunas veces Mis padres Muchas veces En persona Tenemos muchas afinidades Y entonces Ahí se va extendiendo Un poco La familia escogida Hace Hace unos años Llego a mis manos Una película Que no sé Si tengo todavía Que se llama La edad de la invisibilidad O algo por el estilo Y hablan Este tipo de documental De adultos mayores De 55 años En adelante Y como después De haber hecho fiesta Durante toda su vida De repente Se dan cuenta Que O ellos mismos Se van apartando De la sociedad gay O la misma sociedad gay Obsesionada por la juventud Los va haciendo un lado Porque Como que A uno no le gusta ver Lo que no quiere ver ¿Verdad? A mi me llamó Mucho eso La atención Y yo no tengo Ningún problema Con la edad que tengo Pero tampoco Tengo mucho interés En vestirme Como joven Porque Honestamente Hay ciertas cosas Que yo no Me entiendo Y a mi me hacía Mucha gracia Hace veintitantos años Hacía ¿Cuál Age gap? ¿Cómo se dice en español? Esa barrera De edades ¿Verdad? Me parece una tontería Y a veces Me empiezo a entender Y hace Hace unos días Una amiga Muy querida Julia Ardon Ella hablaba De Cuestionaba mucho El por qué Gente de mi generación Critica tanto A Bad Bunny Tal vez porque Nosotros Crecimos pensando Que arte Era otra cosa Y ella decía Bueno Él hace propuestas Con letras Con letras reales Y le llega a la gente A lo que la gente Quiere escuchar Y es su nota Y digo yo Bueno La verdad es que sí O sea No necesariamente Me puede llegar A gustar a mi Bad Bunny Pero Lo que sí Decidí A pesar de estar Muy conforme Con mi edad Y agradecido De haber llegado A esta edad Es tener apertura No para petarme No amurallarme En este soy yo Estos son mis principios Solo me voy a rodar De gente Que piense exactamente Igual que yo Porque en esta mente A mi me parece Una estupidez Uno no tiene Mayor espacio De crecimiento Si solo se rodea Con gente Que es una caja De resonancia De lo que ya Uno mismo piensa Entonces más o menos Así está la cosa A mi me gustaría Invitarlos A ustedes Porque la gran mayoría De ustedes Son más jóvenes Excepto Este queridísimo Amigo Roberto Que es parte También de equipo Maduros Y que también Tiene una actitud En ese sentido Parecida Y que vos tomaste Esa decisión Antes que yo De tener Esa apertura Entonces a mi me gustaría También que vos participes Y que los demás Compañeros Y compañeras Presenten Piensen O compartan Con nosotros Sobre este tema Yo pensé Que Roberto Era menor de edad Pues ahí está Su cuidador Soy yo 170 años Sí Sí El estar En equipo Maduros De Costa Rica Entré Por Joaquín Rodríguez Quincho Rodríguez De quien fui Compañero Desde la escuela primaria Aquí en la Buenaventura Corrales Y viví muchos años En el extranjero Entonces Me había desconectado Mucho de la cultura Y del círculo De amigos Y entonces fue Para mí Una casa Una familia Extendida Que me acogió Muy bien Y que yo me acogí Muy bien A ella Y Entonces hacemos Distintas actividades Sociales Y Y fiestas Somos fiesteros Sí Muy bonito Y De veras De caras jóvenes Pero Les digo Hacerse viejo Es lindísimo Lindísimo Yo he tenido Antes yo era Muy activo ¿Verdad? Por las hormonas Y toda esa Pero Llegando a viejo Empecé a descubrir Lo rico que es la pasividad Y He hecho cosas que ¿Verdad? Censurado Así es que Como les digo Incluso Entré a los años Sesentas ¿Verdad? A la década de los sesentas Descubriendo cosas Que yo no me imaginaba ¿Verdad? Que podían ser tan deliciosas Y tan Tan Entonces Así es Y sigo aprendiendo ¿Verdad? Y estoy abierto A seguir aprendiendo ¿Verdad? Así es que Además Me jubilé un poco Antes de tiempo Porque cuando yo Recibí el puertazo De los sesenta años Dije yo Joder puta Pero cuántos años Me quedan así Como Más o menos Visibles Con las hormonas Alborotadas Digo yo Entonces Y tenía muchas cosas Que quería hacer Porque yo me dedicaba Mucho Soy lingüista Entonces me dedicaba Mucho a mi trabajo Porque era mi carrera Pero además Me encanta pintar Me encanta escribir Entonces yo decía Yo tengo que hacer Esas cosas Que no he hecho ¿Verdad? Aparte De descubrir más De la vida sexual Y entonces He estado escribiendo Tengo 16 cuentos Quiero Ah porque soy pintor También dibujante Entonces quiero ilustrarlo Para ver si publico Esas 16 cuentos Que es poco La historia de mi vida Y también He estado pintando Mucho Porque me encanta Pintar Los que quieran Ver Algunos De mis Trabajos Pictóricos Puedo enseñarles Fotos Que ando aquí En el teléfono Me encanta cocinar Entonces otra cosa Que no tenía Mucho tiempo De hacer Ay que rico Que es cocinar Ver ahí comer Y todo Entonces Si uno es creativo La cocina Es campo abierto ¿Verdad? Para la creatividad Y la golosidadera Eh Sí Bueno Algo más Si quieren Me hacen preguntas Como yo era profesor Yo les daba Siempre la palabra Ahora mis estudiantes Quiero preguntarles Si tienen O si tienen Mi número Encantado Ahora sí Tengo redes Ajá Como Instagram O algo así No Equipo Maduros No Yo sí Ah ok ¿Cuál era tu nombre? Julián Trejos Julián Trejos Fotógrafo O No me acuerdo La otra no me acuerdo Como era No El equipo Maduros Es un grupo cerrado Pero ¿Cuántos personas? Doscientos 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 Veintiuno Ahorita Doscientos Veintidós Hay algo importante Dentro de lo que estamos hablando Y es que bueno Que es familia De familia Es donde hay gente Que se quiere Y que se cuida Yo creo Yo creo que eso es importante Con la familia Natural Por decirlo así Madre Padre Hermanos Primos Y tal No siempre Se tiene la oportunidad O el privilegio De poder hablar De poder hablar De todo lo que a uno Le inquieta Pero con las amistades Si O de repente Con miembros de la familia Con quienes uno Tenga más Afinidad O intereses en común Por ejemplo Yo tengo un primo Un primo hermano Muy querido Él es heterosexual Pero nos vemos como hermanos Y hemos compartido mucho Desde un marco De muchísimo respeto Entonces Dentro de toda mi familia Él es la persona más cercana Aparte del cariño entrañable Que le puedo tener a mis hermanos Ya mis padres fallecieron Pero por ponerles un ejemplo Cuando mi mamá murió Yo tenía Yo había descuidado un poco Mi trabajo Soy fotógrafo independiente Cometí un error En el pago de una tarjeta Y de repente Tenía que volver a pagar Y era medio millón de colones Y yo no tenía plata Habían varios trabajos Que estaban Por cobrarse Pero no tenía plata En ese momento La única persona Que a mí me tendió la mano Fue una amiga Y Y Y yo la veo como familia O sea Cada vez Que ella tiene un problema O que yo tengo un problema Y hablar De De asuntos Que realmente son importantes Desde algo jubiloso O algo lindísimo O hasta algo muy difícil Es la primera persona Con la que yo hablo Y entonces Ella es Parte de De mi familia extendida Y tengo otros amigos así Tengo Amigas heterosexuales De sus esposos Tengo amigos Gays Parte de lo De lo que a mí me parece Enriquecedor en la vida Es De repente Tomar la decisión De No Circunscribirse Solo a cierto tipo De personas Por ejemplo Era muy dado Cuando yo tenía De verdad Parecida a la de ustedes Que los amigos Entre hombres gays Solo éramos hombres gays No era posible Prácticamente Tener amigas Lesbianas heterosexuales O lo que fuera Era imposible Y yo dije Pero que limitante Que tontería Una persona Ah mirá Siguieron pasando fotos Hay una de las fotos Donde sale Una pareja Y uno de ellos Es Jess Márquez Que es un hombre trans Y que se convirtió Y muchísimo menor que yo Jess puede tener Trenos Ahí está En la derecha Jess Jess Es venezolano Vino a Costa Rica Hizo su transición Ya con la armonización Y salir a la calle Como hombre Y todo el asunto Que no fue un paso fácil Aquí en Costa Rica Y Jess y yo Nos queremos mucho Como amigos Y yo lo siento a él También parte De mi familia Extendida He aprendido muchísimo De él Porque evidentemente Que él ha vivido Cosas que a mí No me tocó vivir Yo nunca tuve Bueno sí La verdad es que sí En algún momento Cuando yo era Adolescente En una sociedad Tan binaria Y tan heteronormativa La que tenemos ahora Es un pan dulce A la par de lo que Me tocó vivir Hace 45 años Cuando era adolescente Era demasiado Estructurado Entonces yo decía A mí me gustan los hombres Entonces yo debería Ser mujer O sea no había Otra posibilidad Entonces Yo lo pensé Y lo viví Por unos años Y yo dije No pero es que la verdad Es que a mí eso No me llama la atención Entonces fui evolucionando Yo mismo Leyendo Conseguí libros Leí todo lo que pude O que cayera en mis manos O que yo buscara Y entonces Me reconcilié Con la idea De la homosexualidad Que a los 19 Simplemente Salí del clóset Y lo deramité Y sí Yo siento que en la vida Uno va Encontrándose Con personas Que le pueden aportar Mucho a uno Aprender Mucho de ellos Y de ellas Pero dependen Muchísimo De la actitud Que uno tenga Si uno está cerrado No va a aprender nada Si uno cree Que tiene la razón En todo Jamás va a aprender Nada más No hay posibilidad De que eso suceda No sé qué más ¿Cuál es la edad De Para ser parte De Más De 40 Y algo Para arriba O sea Es como de Es como de Como de 40 45 Por ahí Hay maduros Pero hay Pintoncillos También El grupo El grupo Es muy bonito Mi grupo Es muy bonito Y hemos tenido Actividades lindas Que se yo Paseos Yo no pude asistir A varios Pero en una de tantas Fuimos A una caminata Vos fuiste Que era Por San Rafael De Heredia Fuimos a un lugar Que como de Recreo de familias Ahí Cogimos una caballita Salimos Yo me devolví al kilómetro Porque ellas me mataban Pero todos los demás La mayoría siguieron Y algunos nos quedamos Pero Fiestas Este Charlas Hace poco Hubo una charla Sobre Sobre acoso Y es interesante Porque O sea Yo siento que Nosotros Como comunidad Sexualmente Diversa Y excluida Digamos Tenemos el deber De informarnos Y en lo posible De ser Políticamente Correctos Y me parece Que sobre todo En nuestras comunidades Sexualmente disidentes Que me gusta más El término Que se dé La cosa Entre nosotros No es Depresivo Y se da Entonces Me pareció Muy bien Que se viene De esa charla ¿Alguna otra Consulta? Robert Consulta ¿Qué quieres? Que te has acosado A alguien No, no Yo soy muy buena gente No acoso Y si me acosan No me dejo No, le digan muy bien No, le digan muy bien Entonces no necesito acosar No Y si me acosan No me dejo No se me asegura Muchas gracias Bueno Muchas gracias Gracias Fui parida Fui parida En Pérez O sea Soy pese César Raúlo ¿Verdad? Uno de los cantores más Interesantes Que pertenezcan a San José ¿Verdad? Dicen Dicen Mi madre Que soy producto del amor Algo de diferencia Entonces Este Sí Me fui criando Entre pueblos ¿Verdad? Dicen Vengo de una familia No de recursos Mi padre era Fotógrafo Y pintor Pintor de óleo ¿Verdad? De aceite No pintor de casa Y este Y además El tipo era Realmente un genio A mí me enseñó A hacer fotografía Pero me enseñó A hacer En los ácidos A revelar ¿Verdad? Que era la época nuestra De que la fotografía Se hacía En blanco y negro Él con su arte De pintar Entonces pintaba Le llevaba un negativo A este vuelo ¿Verdad? El hombre a caballo Y la señora Lo quería Con saco y colar ¡Wow! Y entonces Él Le tocaba En negativo Hacía la impresión En grande Y era Una foto Así de Muy buena Entonces Todo muy linda La experiencia Mi mamá Nunca me quiso En la cocina Siempre Me mandaba Fuera De la cocina Sí A mis hermanas No Ellos eran Las pobrecitas Que les tocó El trabajo Doméstico No remunerado De infantes Y a mí A mí no Él me mandaba Siempre Y entonces Aprendí con mi papá Ya les digo Desde chiquitilla Desde los cinco años De actuar De usar En el estudio De fotografía Con mi papá En el cuarto School Aprendí a fumar Desgraciadamente ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre Fuma una chimenea Tico, saboya, enrolaba Era una marca De la misma Y entonces Él se encendió Un cigarro Y me decía Enciéndame o no Y ahí Si enciéndame o no Para que yo me lo fije Dejándolo ¿Verdad? No sé Cierto Sí Sí Como en mi Cuánto se daba Le daba a uno Y yo seguía fumándome Sí fumé También Mante chayote Y eso Pero bueno Entonces Así fue pasando Mi vida Y decía Que mi papá Entre esas Genialidades Hizo Puso una fábrica De ceras Entonces Entonces él tenía Me acuerdo Un libro maravilloso Como de recetas Pero de cosas Científicas Entonces hacía Cera Hacia Betún Dice mi mamá Que era muy tapas Yo ya no me acuerdo De algo muy tapas Pero bueno La cosa es que el hombre Fue muy afectuoso Siempre O sea yo Vengo Soy una niña Que no supe Lo que fue Un grito De mi papá Ni una violencia Ni una agresión De mi papá Mi mamá Sí Creo que lo peor Que tenía mi mamá Era su compañera Mi papá Porque en realidad Ella no lo quería Así bueno Y por ahí La gente No toma decisiones Como decenas Entonces bueno Por ahí Nos Me estoy creando Yo digo que Que yo vengo Que yo vengo de una No sé si no existen Las médicas clases o no Pero soy de una clase Baja Donde el arte Siempre había arte Mi papá me enseñó a leer Me enseñó a escribir Un gran problema Porque cuando yo eché a la escuela Primer grado En la escuela A los cinco años Y pico Me eché a Palmares De Alajuela Porque Ellos se movían De pueblo en pueblo ¿Verdad? Entonces En parte Por los negocios De mi papá Y yo creo que en parte Porque no pagábamos El kilómetro Eso lo he ido Descubriendo de grande No es poco ¿Verdad? De placer Para la escuela Era Pero además Era Eran 12 horas Claro Pero a mí me encantaba Porque yo sabía Que nos pasábamos De casa Y había Sandwiches De sed Nos montaban En un camión Con todos los chunches Y amaneciamos En otra casa Bueno Este Así entonces Entró a Palmares Al primer grado Y en ese primer grado Era aburridísimo Para mí Ya acabó Sabía La más aburrida Que pueda haber Además Me encantaba leer Entonces Ya él me había enseñado La parte De ese amor Por leer Y bueno Entonces Este Primer grado Me hice amiga De una chavilla Que ahora De mi edad Ahora Lesbiana Resultó La güila Entonces la güila Y yo Este Yo le decía Fulana Que baila a la escuela Vamos Vamos Vámonos a las pozas Vámonos Y en esa época Nos salvamos De los sátiros ¿Verdad? Eso sí Pero aprendimos A nadar En pozas Yo eso de nadar Así de bonito No lo sé A pozas A pozas Y entonces En esas vivencias Yo le Me la llevaba Y luego Al parque Y hacía Yo le ponía En el cuaderno Y le hacía tareas Y la sopa Llegaba a la casa Y le hacía Hasta que Como a los dos meses Por ahí Se encuentra La maestra A mi mamá Y le dijo ¿Qué había pasado Con los médicos? Me hubiera sacado La escuela ¿Cómo? Sí, le dice Tiene dos meses De ir a la escuela Bueno Ni pa' qué Padiza Que me pegaron Ella Entonces bueno Por ahí ya animó Tuve que volver Al sistema formal La escuela Y fui muy rebelde En ese sentido Después pasamos A San Ramón Ya les conté las causas Y entonces En San Ramón Me acuerdo Que la maestra Tercer Segundo Tercer grado Por ahí Segundo Terminando Segundo Entonces Alguna cosa Y dice Y entonces Me mandó Y me dijo Usted le toca limpiar ¿Cómo? Sí Esto tiene que agarrar Escojo Y guardar Y pasar Para el piso Mi mamá Me mandó a estudiar No me mandó A hacer Trabajo doméstico ¿Y entonces tú dices Tu vocación Por el derecho? No Ahí tenía unos Ocho años Por ahí Era terrible En San Ramón Fue la primera vez Que escuché Que me dijeron Marimacha ¿A los ocho años? ¿A los ocho años? Ocho 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 Sí Por ahí Ocho y medio Entonces Llego yo a la casa Y le digo Papi Es que Viera que era En la calle Y me dijeron Que yo era marimacha ¿Verdad? Pero qué raro Porque yo no No entendía Entonces Digamos que fue La primera vez Que me discriminaron ¿Verdad? Sin darse una cuenta Del significado De lo que venía Entonces Por ahí Bueno Ya Por supuesto ¿Por qué me dijeron Marimacha? Nunca fui muy delicado Digamos ¿Verdad? Era muy alta Siempre fui ronquetas Además Tenía una tía Que me decía Shhh Cállese Que usted Habla muy feo Entonces Bueno Así más o menos Esa fue la primera vez Que yo escuché Que me dijeron Marimacha No había Google Para ir a buscar Qué decían Que quería decir Marimacha Entonces Yo jugaba Con los chiquillos Me parecían más Interesantes Que las chiquillas ¿Verdad? Los chiquillos Jugaban bolinchas Jugaban fútbol Tenían más Actividad Y hacían Claro Cosas más Más divertidas ¿Verdad? Bueno Más chiquilla Me acuerdo Que en una navidad Tenía un Primo No sé si era Primo Pero bueno Decían primo Y era como De mi edad Y a él Le trajo En algunas pistolas Y a mí La muñeca Yo quería Las pistolas De mi primo Oiga Y no estamos Hablando De ninguna Socialización Nos socializaban Igual que las niñas Mis hermanas La escuela Etcétera Etcétera Había menos televisión Porque no teníamos tele Eso se crea Y entonces En ese momento Dijeron Bueno Ah bueno Llegó mi mamá Y me dijo ¿Y dónde está la muñeca? Se murió Se murió Me enterré Se acabó el problema La muñeca Entonces por ahí Vas viendo Como tu madre No te respeta Que sos algo diferente ¿Verdad? Entonces bueno Por ahí Seguía en mis carreras Volvía Vivimos ahí Por la sabana Y vino La bendito Irasu Hizo su elección En el 63 En el 63 Entonces va de nuevo Para los pueblos ¿Verdad? Yo agradezco Tengo una Tuve una educación Formal En escuelas públicas Totalmente Sin ninguna extra Digamos ¿Verdad? Más que Bueno Ni en inglés Ya suena en el colegio ¿Verdad? Ya en el Cuando ya De nuevo Volví más grande A San Ramón Entré al colegio De Acosta Se llamaba No sé qué Julio Acosta Entonces allí Hice Primero y segundo En el colegio Digamos Les cuento esto Porque como que Yo empecé a tomar Un interés Diferente Por las muchachas Por las chicas Pero yo no sabía Qué era ¿Verdad? Entonces por ahí Ya llegué Y en ese colegio Nuestras profesoras Y profesores Fue una maravilla Yo a mis 13 años Me trajeron Entendiendo Qué pasaba A la primera Vuelva De este país Contra la bolusina ¿Verdad? A la primera Vuelva Que hubo Contra al colegio Entonces yo me acuerdo Ahí parada En la asamblea legislativa Pues te moras Y ver Esa cantidad De gente Y yo lloraba De emoción Hasta la fecha Cuando hay manifestaciones Pacíficas Yo lloro Me siguen Llegando todavía Y bueno Creo que eso era parte De lo que hacían Nuestros profesores Y profesoras Aunque De colegio De colegio ¿Verdad? De primaria Secundaria Era una maravilla En ese sentido ¿Cómo te ha dado Una formación social? De alguna forma Entonces bien De allí De allí ya paso No le voy a contar A mis 65 años Este Hacenle la pizza Por favor No vamos a llegar Hasta ahí Siga, sigue Está muy ameno Y ahí fui haciendo De San Ramón De vino Ya yo a mí Ya les digo Yo sentí algo Y eran unas muchachas Que estaban en quinto año Entonces Como yo era buena lectora Y ya no había leído De Quijote Y ya estaba Segundo año Y cosas de ese tipo Entonces yo estudiaba Con ellos Era la época En que salían De quinto año Y salían Y se iban A los exámenes De bachillerato Pues ese día Nos fuimos Y le quebrábamos Los vidrios Al colegio Al director del colegio Pequeño problema Ellas ya no eran Estudiantes del colegio Los exámenes de bachillerato Se hacían antes del ministerio Entonces Pero estas soplas Estaban en el año En el Julio Acosta En San Ramón De la Huela Entonces de allí Bueno De ahí Ni modo Me sancionaron Me he quedado En todo Me pusieron A mis hijos De colegio Entonces Me tuve que ir a presentar Y yo le vine a mi mamá Mi mamá me preguntó ¿Cómo le fue? Ah, me quedé En matemáticas Inglés y francés Bueno Ustedes no tienen idea Por dicha Tengo una hermana Que habían descubierto Hace rato Que era sorda Pero había que dar Una educación especial Para su sordero Entonces Íbamos a venir A ir a Cartago Y por dicha Que hubo ese Impasa ahí Entonces yo vine a Cartago Y allí Claro Iba a presentar Toda la semana De exámenes Quien presentar Y saben que Me he quedado En las tres Que había dicho Y entonces Ok Ni modo Tuve que presentar En segunda Y pasa En matemáticas Y cambiaron En el Ministerio de Educación Y arrastré Inglés En tercer año Y aquí Seguí Nunca me quedé Pero así fue Como fue La historia Ya en Ahí en Cartago Estuve en el Vicente Lagner Y en el Vicente Lagner Y en el Vicente Lagner Se me gustaban Más las chicas Y era Pero no sabía Entonces yo era Muy brusca Entonces en lugar De ser afectiva De llevarles un chocolate Un confitico O un cigarro Ah no Era el empujón Y eran cosas Como Le igual A un poco Violento Y bueno La cosa es que No tenías La menor idea Sí Pero bueno En ese colegio Entramos Una hermana mía Y varias Que habíamos sido Expulsadas De diferentes colegios Por buena conducta Por todas Veníamos Y por supuesto Que nos juntábamos ¿Verdad? Entonces nos juntamos Dios las hace Exactamente Nos juntamos ¿Y a qué? Teníamos novios Yo era como raro Pero bueno Ahí sí Tomamos 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 marihuana Ya no solo tabaco Sino también el purito ¿Verdad? Íbamos a clase Yo me acuerdo Mi profesora Que es pobrecita Porque después Yo tuve Perpenecia a un grupo De nésbicas Que ahorita les cuento Y a ella La psicóloga La mandó A buscar un grupo Y me pidió Que si entraba A mi grupo ¿Verdad? Y dije Mira vos Qué interesante Como la vida Ella era mi profesora De matemáticas Y entonces Y tenía una compañera Y yo sabía Yo ya leía Y yo decía Estas muchachas Son pareja Hasta la fecha Siguen siendo pareja Guau Tien como 70 años Y dice Guau No, esos son Cartagas Es Cartagas Es Cartagas Todo el mundo Viendo La pura fe Van a pura fe Bueno Y entonces allí Yo terminé En San Luis Gonzaga Por otras razones Por exigencias mías Y allí En San Luis Gonzaga Conocí A quien fue Mi primer amor ¿Verdad? Este Ella Estudiaba matemática En el tecnológico Ella es un año mayor que yo Estudiaba matemática Tocaba guitarra Le escribía poesía Hacía dibujos Pintaba Era un artista Y vos no me empujabas Ella me empujó Ella se la fue Y entonces Pondía la madre Resulta que estábamos Ya por el volcán Irasudera Nuestras épocas Recojamos los cincos Y compramos el litro de guano Y los puritos Y nos vamos allá A dar la vuelta Por el volcán Era así Siempre hay un pochero Que nos recibió Todavía hay Todavía hay Todavía hay Más allí La jovena esta De verdad Tocando su guitarra Bajó Y me dio un primer beso De la vida Al día siguiente Yo tenía A ver Dieciocho años Ya era grande Ya era una anciana Al día siguiente Había la madre Entonces imagínense Las culpas Regalos A la mamá ¿Verdad? 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 Haber tenido esta experiencia Bueno Pues yo tenía un novio Y ella también Entonces salíamos con los novios Y ella y yo de la mano ¿Verdad? Y con el novio de la mano De otro lado En los barcitos de Cartago Lo que pasa es que yo siempre fui como Como a cuente que me tengo que reprimir Ya entré en este mundo Me encantó Yo estaba enamorada De la mujer esta De la joven Y de verdad Este Nos besamos en las esquinas En Cartago En Cartago De los años 70 De los años 70 Y entonces Hasta que un día Yo me quedé a dormir en su casa Y su mamá entró a la habitación Y nos encontró dormidos De nuevo Así Entonces a ella la violentaron ¿Verdad? Yo Cuando abrí un ojo Y yo la señora Le dije Uy Qué tono Pero bueno Fue terrible Realmente Entonces allí A ella la violentaron La sacaron del tecnológico Y no nos dejaban vernos ¿Verdad? Y así sucesivamente Al día siguiente El papá Le pegó una paliza Con Ferran Con un pedazo de oreja Gracias a la violencia Fue real ¿Verdad? Y entonces yo le decía Este Vámonos ¿Verdad? Ella empezaba Yo estaba soñando Pero Ganaba 635 dólares Es suficiente ¿Verdad? Pero ella le dio Le dio miedo Le dio lo que tuvo Sus razones Y no Entonces allí Estuvimos tres años Hasta que yo no aguanté más Le dije no más Y Yo viví con mi mamá Y mi papá Y mis hermanas Y ahí me ha pasado Por un amor También Entonces ahí Como que tengo Algún gusto Por las artes ¿Verdad? Conocí una Pueta ¿Verdad? Tal vez La gente grande La conoció Bueno Esta primer compañera mía Se llamó Isabel Moya Gutiérrez Muchos la conocieron Vendiendo luego Unos cositos Separadores de mí Se los caen Y de verdad Ella se volvió Con algunas situaciones No comunes Digamos No pudo Su familia La destrozó Así decirlo Entonces Este Muy doloroso Y bueno Conocí a esta otra Poeta Tengo hecho Si no La profesión No me gusta Bueno Y bueno ¿Quién es? Yo Emilio Gavirier Sí, claro ¿De vos casas? Yo le gusta Vos 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 Y bueno Entonces Este Leo vivía Donde está la plaza La de la democracia Allá Estaba en la esquina Radio reloj Radio reloj A la par Una casa Con dos apartamentos Abajos Uno bebea Arriba vivía Mi abuelita Y abajo Bueno Y al cuarto Echeis Amiguísimo Bueno Entonces ahí Digamos que vine A ver Segundo Mésbico Y Empiezo A encontrarme Con mujeres Muy interesantes Como Carmen Naranjo Elizabeth Oddio Tatiana Facio Que eran Eran ya grandes Para mi edad Pero esas mujeres Me enseñaron Un montón ¿Verdad? Entonces con Con este Libia Herrero Eran mujeres Todas ya Profesionales Con una visión Política Bien interesante Y con ellas Yo fui aprendiendo Y entendiendo Que Mi existencia Létbica Necesitaba Un altín Y fue el feminismo Entonces el feminismo Vino a darme Una idea De Porque Cuando yo entro Y me encuentro En la avispa O en el ¿Cómo se llama? Los padres De aquella época Ahorita me acuerdo Vimos Por ejemplo Que vimos Quería decir Víctor Montialegre ¿Verdad? Que era allá Todos Siempre quedaron allá De la iglesia Del parque central Como para el lado izquierdo Y entonces Bueno Este Todos los padres Eran oscuros O sea Nuestra existencia Como lesbianas Como gays Como Bueno No eran tan Sino que ya era La verdad Este Era Era todo Oscuro Muy feo Y entonces En ese sentido Todo era Sentirnos Que estábamos En algo mal ¿Verdad? ¿Ok? Entonces En ese tanto Yo empiezo A Con este grupo De Feministas También A leer Y entender Y hacemos Un grupo No con ellos Sino con una población Más joven Que ese grupo Se llamó Las Entendidas Las Entendidas Quiere decir Entre nosotras No todo está dicho Tratándose De la sexualidad Entonces Fue un grupo Pero no era O sea Feminista Lésbico feminista Lésbico feminista No había mujeres Terosexuales Ahí No Ahí éramos lesbianas ¿Verdad? Este No le puedo dar el nombre Porque parece mentira Pero algunos Todavía no quieren El público Pero bueno Ese grupo De las Entendidas Fue Para mí Una de mis familias ¿Verdad? Con ese grupo Hacíamos Empezamos Con actividades Íntimas De Grupo así De apoyo ¿Verdad? Y luego ¿Dónde salimos? ¿Dónde están las lesbianas? De En abismo ¿Ok? Empezamos a hacer Actividades En abismo Entonces Hacíamos obras De teatro Nosotras Hicimos Lo que eran Los miércoles De lesbianas Que me llamaba la atención Que ahora Ana le puso Los bienes de mujeres Y yo ¿Cómo? Por los verdaderos Sí Entonces Ana nos dio Los miércoles Por supuesto Ana es Una mujer Políticamente correcta Pero es una Empresaria ¿Verdad? Y en ese sentido Ella dijo Viernes no Les doy un miércoles Que no llene nadie Bueno La primera Actividad De miércoles Este Resultó Ser un 21 de diciembre ¿Verdad? ¿El año? ¿Qué año? En los 18 Entonces Resulta que ese día ¿Verdad? Habíamos decidido hacer Era 21 de diciembre La primera actividad De lesbianas En la diciembre Solo para lesbianas ¿Ok? Y entonces Este Mi hermana Que es sorda ¿Verdad? Se le ocurre parir ¿Verdad? Muchas gracias Y entonces Como era sorda Los hospitales Y la gente Tampoco hablaba Ni Bueno Señas Porque el disco No existía En esa época ¿Verdad? Entonces Pucha Y nosotros Ponemos esta actividad El abispo O sea Nosotras Tomábamos Hacíamos de saloneras Hacíamos Cobrabamos la puerta Le enviábamos los baños Todo En esa actividad ¿Verdad? Era parte Y el dinerito Nos quedábamos Una parte Porque no creo que Andan No se va a dar Pero bueno Ok Entonces Ella pagaba Local y luz No Ella tenía Y empleados También ¿Verdad? O sea Tenía otras cosas Que pagar Y la cosa Es que Nos vamos Con esa actividad Que era De lujo Era Emocionantísimo Probablemente No iba a llegar Ni una lesbiana ¿Verdad? No había Facebook No había Instagram No había Celulares Para avisar ¿Verdad? De boca a boca De boca a boca Literalmente Entonces Entonces Nos fuimos ¿Verdad? Ya Yo estoy lista Para irme Para el abispo Cuando me llamo Mi mamá Y me dice Mira Tu hermano Está por parir Y no se deja tocar Así es que Véngase Ay Y yo como ¿Verdad? Bueno Denimor Tenía un carrito Me fui para Cartago No crean que era Esta carretera Tampoco De media hora Cuarenta minutos A Cartago Llegué al hospital De Cartago Y en efecto Ya le expliqué Que la bebé Era muy grande Que no iba a salir Por abajo Que no iba a hacer Una rajada Y que todos Le iban a dormir Pues se les ha rajado Así es Así de rapidito Así de rapidito ¿Ah? Solo dos Solo Bueno El resto Si podía Pero la gente Se inutiliza Y bueno Entonces ya Este El médico me decía No te vayas No te vayas Espérate Era porque El permana Se sentía cómodo Exactamente De verdad Ella dejó De tener su violencia Su agresión En ese momento Del susto Que tenía Y entonces Me dejó El májesto Y yo Ay ¿Cómo me voy a esperar Si tú Estás en la misma No te vayas 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 Y entonces ya Este Me dice Y se la lleva En la quirófano Me deja esperando Afuera del quirófano Y salió Esa niña Que esté El primer Este es Una familia Yo decidí Parir En esta vida Para mí Esa es la cosa Más dolorosa El planeta Y sin embargo La vida Me dio Ese día Esa niña Así Entonces bueno La vi Llena Antes venían Llenas de peligros Bueno ya Corriendo Para el abispo Llego al abispo Y me dice Ana Los médicos Dicen que hay una bomba ¿Qué? ¿Un cubano? Y le digo Ay Ana A ver Nosotros podemos ser Expertos en lesbiendad Pero en bombas no Así es que No vamos a llamar A ningún Cuatro policial Que venga a ver Qué es esto No La actividad Continua ¿Verdad? ¿Qué pasaba? O sea Nosotras Vivimos Fuimos de la época Como vos lo decías Esta dificultad De relacionarnos Con los gays Y esto Había sido Había sido una llamada De un gay O de un Travesti Que era el travesti La palabra que se usaba Porque no podía estar En esa actividad Y nosotros dijimos Es una actividad Para lesbianas Punto ¿Ok? Entonces Ok ya Muy bien Y yo le dije Ana Vea la actividad La actividad continúa Doscientas Ya no sabían En ese momento En una avispa vieja Que era como este tamaño Sí, sí Mi madre Era de actual ¿Verdad? Y entonces Ok ahí En esa actividad Logramos Yo le dije Ana Lo único que yo le pido A la vida Porque yo no soy creyente Es Que si hay una bomba Nos muramos Porque la culpa Que nos va a dar Va a ser terrible Entonces Miente Nada Nada de bomba La actividad terminó A las dos de la mañana Exquisita No sé cuánto Y la chiquita tuvo mamá Y la chiquita Ahí está Entonces Posterior Entre esto Y yo seguimos Con las entendidas Y hubo un momento Donde yo me fui Yo me hice abogada Entonces En ese tiempo Este Me hice Yo fui Con este grupo De las entendidas Rápidamente les cuento Porque yo creo que No estoy excediendo En el tiempo Al primer encuentro Lésbico Feminista De América Latina Y el Caribe Que se hizo en 1986 En México Entonces allí Fue impresionante Ser lesbiana Y después fuimos Al DF Y desfilamos Por las calles Eso era La cosa más maravillosa Del planeta ¿Verdad? Y luego ya Junto con una amiga De ese mismo grupo Fuimos seis Entendidas ¿Verdad? Volver A Costa Rica Y tener El Centro de Closet Entonces Con esta amiga Que es pediatra Yo le dije Mira Que torta Veníamos en el avión Hablando de esta situación Me dice No, no Vos salí públicamente Porque vos sos abogada Pero yo pediatra ¿Quién me va a llevar Una niña o niña Claro ¿Ok? Entonces Cualquier cosa Yo te mantengo Hasta la fecha Nunca me tuvo que mantener Entonces Eso me permitió ¿Verdad? Esa fortaleza Para ser Una lesbiana Pública En este país ¿Sí? Que me ha encantado Ver como Esta Estar pública Ha ayudado A muchos Y muchas Sobre todo A hombres Que me han dicho Rosemary Gracias a que usted Salía en los medios O hablaba ¿Verdad? Yo no me suicidí Y me dice Uy, no, no lo hice Yo no sabía ¿Verdad? Qué dicha Qué aporte Más maravilloso Para esta comunidad Y bueno Entonces Este Este encuentro Que se realiza en México El segundo encuentro eléctrico, lo vamos a hacer en 1989 en Perú, Lima. Yo no había un encuentro de estos de derecho, no sé qué, alguna cuestión popular, porque obviamente no soy muy de derecha tampoco. Entonces, allí me voy a visitar el grupo que había allá de lesbianas y gays, y entonces me dicen que ellos no pueden asumir el encuentro, porque pasa que están matando chavestis. Hablo de chavestis porque era la palabra que se usaba en la época. Entonces, bien, y bueno, voy a preguntarle a mi grupo, me traigo la idea, y mi grupo dice que sí. Las entendidas asumimos hacer el segundo encuentro eléctrico de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y bueno, ya les digo, no teníamos celulares, no teníamos estas redes que hay ahora donde nos comunicamos, y pum, llegó, este, y resulta que de cómo les avisábamos que se había cambiado la sede, ¿verdad? Entonces, lo hicimos. Y FEMPRESS, que era una revista feminista de América Latina y del Caribe, saca un comunicado, ¿verdad? Y resulta que FEMPRESS lo recibe los periodistas costalucenses, y de ahí empezaron los titulares. Guerra a las indianas. Álvarez de Santi, ¿verdad? Y la iglesia católica horrorizada. Manzanita, ¿verdad? Sí, Manzanita. Se rasgaban las vestiduras desde el púlpito y así sucesivamente. Bueno, pues entonces, hacemos el encuentro. Y algo terrible, porque nuestra consigna era que quien entre al encuentro sabe. Porque viendo este montón, y esos portes que tenemos tan delicados, este, iban a decir de ahí, sí, ahí están, porque nos andaban persiguiendo. Era real, ¿verdad? Desde todos los púlpitos, que es una buena, esa era la red que había más poderosa, ¿verdad? Y nosotros no íbamos a esas redes, no participábamos. Hacíamos un llamado al odio. La iglesia católica. La iglesia católica. La iglesia católica. Y probablemente las otras, pero bueno, la principal era la católica. La otra no había penetrado tanto todavía. Entonces allí, la consigna era, entramos y nos salimos. ¿Verdad? De ahí, no se le ocurrió a mi madre entrar en un coma. Entró en coma. ¿Qué tal? Miércoles. Y entonces, este, el domingo, yo llegué al hospital, el alcalde de Longuardia, y me dice, me dice mi, una médica, que resultó ser compañera mía, de primer lado de la escuela, vean cómo son las vidas, la cara que estaba a cargo de ese lugar, y me lo mire, vean. En estos lugares, tenemos muy pocos respiradores, su mamá ya tiene miércoles, viernes, sábado, domingo, tiene cinco, diez. Si sale de ahí, no hay nada escrito, te dicen, ¿verdad? En que está en coma, de estas, pero va a ser como un vegetal o quién sabe qué cosas. Necesitamos pedirle la autorización para desconectarla y que la desconecten. Pensaba, pensaba la decisión. Pero además de pensar, yo decía, ¿qué hago yo con mi mamá aquí? Que se va a morir, que no se va a morir. Y yo tengo que entrar a este encuentro, porque además yo era la responsable, yo no lo había traído de Perú. Y iba a dejar a mis compañeras, ¿verdad? Con este vejuco, sobre todo con la violencia en todos los medios de comunicación de este país. ¿Verdad? Entonces, ok. Y bueno, entonces le hablé a la madre, ¿verdad? Que yo no sé si escucha o no escucha, pero la señora se murió. El lunes. Entonces, la madre se murió el lunes. El lunes y el miércoles empezaba el encuentro. Entonces, ella me hizo el favor de morirse. ¿Para qué? Sí, así es. O sea, no tiene que ser humana en esta vida. Entonces, bueno, ok. Entonces, bueno, ya se murió, no sé cuánto, de todas las actividades. Dos cosas interesantes que ocurrieron. La prensa fue al entierro de mi mamá, porque una de mis compañeras de grupo me dijo, mira, si aprovechamos para decir que el encuentro se va a cambiar de lugar. ¿Verdad? Y se va a suspender porque se murió la mamá de una participante. Y entonces, de verdad, la prensa estaba ahí en el entierro, ¿ok? Bueno, y ahí ya continuamos la vida, vio el encuentro, fue maravilloso el encuentro, desgastante, ¿verdad? Entonces, las entendías es otra forma de familia. Desgastante, ¿por qué? Porque teníamos que ser guardias. Porque nosotros sabíamos que por asociación ilícita no nos iba a pasar nada. Pero si nos tirábamos una droguita de esas con unos polvos blancos, y después nos metían, ¿verdad? Y teníamos 75 extranjeras, fueron las que se animaron a venir. Entonces, hacíamos rondas en el lugar para ver que nos hizo toda la noche, ¿verdad? Como si en la mañana no nos lo pudieran echar, pero bueno. Es el criterio de seguridad. Y entonces, de ahí ya nos pasa, ¿verdad? Que se acabó el encuentro, mi hermana sorda, que tenía esta niña de año y tres meses, me dijo, yo quiero ir a ver con usted, con mis otros hermanos, menos, si yo hablaba pocas señas, esto es menos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, bueno, pero que me dé tiempo, porque mi gran pánico era que los comentarios en los barrios eran, hay que buscar a esas lesbianas para violarlas, para que sepan lo que es. Picha. Exacto, ¿verdad? Entonces, o sea, yo, además, yo a ser mi responsable de una familia, yo que vivía siempre en el amor y otras piensas. Entonces, el amor létbico, entonces era como muy jodido. Entonces, yo, esperes, esperes un momento, dame un chance, de verdad, logré que me dieran como 15 días, y ya vinieron a vivir ella y mi hermana. Entonces, yo que vivía sola, acostumbrada a mi caja de cerveza, tuve que cambiarla por la caja de leche. Y así, toda la verdad, yo que estaba acostumbrada a mi cama y todo, y esto, los juguetes, todo lo había por haber metido entre mi cama. Y así sucesivamente, y me convertí, hice una familia, en la cual ella empezó a decirme mami y a su mamá, mamá. Y así sucesivamente, entonces, este, esta es mi familia. Yo, muy bien. Tengo una familia muy linda, realmente, de todo, hay momentos en que mis hermanas me han dicho, bueno, la primera, que es psicóloga, ¿verdad?, yo tengo como 72 años, cuando yo le dije que yo era lesbiana, joven a 18, 19 años, me dijo, me dio mil colones, me dijo, para que vaya a una terapia y se cure. Y yo le agradezco, mil colones. Para ir una tarde jovenera a la vez. Ah, con todo, con todo en cuero. Entonces, bueno, yo creo que, en efecto, voy a cerrar mis anécdotas políticas, porque todo tiene un contenido político, ¿verdad? La Centrindia fue un grupo muy importante, una familia, realmente alterna, en una época en que ocultábamos, cuando veíamos la palabra lesbiana, las mismas lesbianas negamos la palabra lesbiana, ¿verdad? No, es que es la palabra divina. Era una persecución real. Sí. Vino, esto topa con todo el VIH y el del madre, sobre todo de un ministro de salud, de apellido Moss, Edgar Moss, que lo único que supo para resolver esta situación contra el VIH era ser redadas. Y, este, o quitar las cédulas en la avispa y hacer una lista de gente que estábamos allí presentes, como que si con eso se fuese a responder. Fue grosero, la época más grosera de este país. A los compañeros principalmente, se los llevaban en perreras y los exhibían por la avenida central, ¿verdad? Los llevaban a la detención general que quedaba aquí por la parte españana, ¿verdad? Y allí los dejaban 15 a 20 minutos y los los soltaban. O sea, fueron muchas violencias. ¿Qué tal amedrenta? Exactamente, no tuvieron, o sea, no tuvieron la menor idea de cómo manejar, ¿verdad? Una pandemia, porque fue una pandemia. Entonces, hemos vivido varias pandemias, no es la actual. Y sí, el apoyo más grande viene de las amigas. He encontrado las grandes amigas. Mi familia afectiva, digamos, de sangre, no ha sido mi apoyo, no han sido mis amigas. Y ahora, con esta familia creciente, pues sí, tengo esta hija maravillosa que ha entendido dentro de las anemias las que les cuento así rápidamente, era que tenía como 6, 7 años por ahí. Y por supuesto, mi casa estaba llena de lesbianas, de gays. Yo abría mi casa los 24 de diciembre, después de las 12 de la noche, el 31, porque ¿dónde diablo se montaban las parejas? Y no querían ir a una discoteca o nada, o mal, ¿verdad? Entonces, mi casa era el lugar. Entonces, tráiganse algo de comer y aquí desayunamos. Seguimos la fiesta. Entonces, ella se crea con este grupo, ¿verdad? Y me acuerdo, dentro de esas cosas, que un día me dice, mami, ¿qué es lesbiana? No sé cómo le explico, ¿verdad? ¿Qué es ser lesbiana? Mami, ¿qué es gay? Y yo, no creo si fue gay o sexual, me dijo. Y entonces, ya le explico. Y entonces, me dice, ah, cuando yo sea grande, me quiero casar con un hombre y una mujer. Ya venía muy claro. Así es que, a esta edad, si quiero contar con los compañeros que llegaron primero, por favor, no dejen de cotizar para una pensión, para una jubilación lo más digna posible, ¿verdad? O sea, la juventud no se va. Yo sí, yo sí reclamo. Yo digo, ah, no, no, esta mierda es de ejercer. Perdón, eso me gusta. No me gusta la piel. No me gusta cómo se va haciendo. Ay, que esto sale. No, te lo pongo. Esto es de bocársela. No, querida. Hasta la fecha no me he puesto nada. Pero sí soy consciente de que no me gusta envejecer. Y eso que por dicha y gracias a la alimentación he tenido que tener una calidad muy buena de vida, ¿verdad? No tengo más que las enfermedadillas de esas de la edad, pero fuera, no, ¿verdad? Pero sí, por favor, dentro de todo lo que ustedes puedan, hagan un futuro. Y el futuro es ahora, porque ya, mire, una no hace así de repente y dice, oh, pero ¿cómo? ¿Cumpliste 65 años? No, verdad, verdad. Entonces, muchas gracias. Yo sí he sido de la calle en ese sentido. Como dicen por aquí, ¿verdad? Yo tengo trillo de mi casa a la avispa. Todavía. Todavía. Y me hace gracia, porque la gente debe ser de eso. Es anciana, ¿qué así? Pero bueno. Lo voy a hacer, usted. Me gusta bailar, me gusta compartir mucho. Tengo muy mala memoria para las caras y para los nombres, eso sí. Pero de ahí afuera, de verdad, entre las familias alternas, las mejores son los amigos y las amigas. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¿Aplausos? No ocuparé nada al servicio. Yo no ocuparé nada. Hago como un break antes. No estoy mirando. Yo estoy muy primero. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Dayana Hernández. Vamos a ver, cuando Luis, bueno, primero Luis, gracias por la invitación. Y yo me erizo y quiero llorar y reír porque dentro de la letra nos gusta decir comunidad, pero yo no digo ni que somos comunidad ni población porque, digamos, parte de las letras, digamos, los gays no quieren identificarse con la feminidad, les vuelven transfóbicos y algunas compañeras, digamos, se vuelven también transfóbicas, donde dicen, bueno, ellos las trans no, digamos, tienen pene, entonces no son mujeres, sea más de la genitalidad. Y con los chicos, bueno, lo mencionaba el compañero ahora, es realmente como muy pesado de apariencia, de materialismo, entonces, digamos, afuera. Entonces no me gusta la población ni la comunidad a donde voy, pero me gustó mucho la invitación porque, vamos a ver, el tema de la familia nos pasa diferente, pero obviamente en la parte trans es otra barra, ¿verdad? Primero porque somos las que no tenemos clóset, entonces, digamos, hay gente que puede decidir soy o no soy, nosotras no. Las trans somos las únicas que no tenemos ese beneficio de escondernos hasta que saque mi escuela, hasta que saque el colegio, hasta que... ¿verdad? Eso no pasa en nosotras. Entonces, bueno, recuerdo, vamos a ver, para aterrizar, vamos a ver, 25 minutos aquí, vamos directo, vamos directo, ustedes me paran, cualquier cosa. Vamos a ver, cuando yo nací, tengo 39 años, voy para 40, o sea, ya voy echando hoy porque mencionaron que era 40 para arriba, ya voy. Feliz, pero feliz, feliz de mi edad, de mi experiencia. Vamos a ver, cuando yo nací, mis padres eran un desorden total, entonces ambos estaban en consumo, sustancias psicoactivas, mi madre era bisexual, era lesbiana, yo no sé, digamos, hay como muchas versiones, porque yo fui la cuarta trans en mi familia y trans era sinónimo de putería. Entonces, obviamente, yo fui la cuarta trans que ejecutió, y cuando conocí a las otras chicas veteranas, me decían, vos, esto me parece esa alguien, y yo, madre, mi puta, yo qué iba a saber, ¿verdad? Digamos, ¿por qué en las casas hay esqueletos que la gente no quiere hablar? Entonces, conforme mis tías trans fueron muriendo, fue como, no hablen de esas madres, no digan nada, hasta que salí yo. Entonces, bueno, entré hasta lo que era, eh, nazto aquí como por, bueno, en el San Juan, me imagino, y me dejan como aquí por la zona roja, entonces mi madre se va de fiesta, y me dejó como seis días ahí perdida. ¿De la finalidad? Sí, somos ocho hermanos y a todos los, los regaló. Pero eso ya luego hay que hacer, sonar un trabajo para no juzgar y entender la historia de la madre, porque claro, en la adolescencia se comienza loca, ¿verdad? Porque ya luego usted va madurando y va viviendo sus cosas, así se llama de, ¿verdad? Y ya usted empieza a ser empática con la historia, para poder curar hay que ser empática, ¿verdad? Digamos, no juzgar. Comprender. Comprender un poquito dentro de lo que una, ¿verdad? Ya luego entendí que venían de catámonos, gente religiosa, las familias raras, era la mayor, cosas que pasaban en la madre. Entonces, bueno, nazco yo, la madre se va de fiesta con las trans, con las putas, con toda la gente que conoce y la madre, y me dejó a mi papá caer a la reforma, por valiante obviamente, y entonces, y por santo no iba a ir a ir ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo nazco mayor, con mi mamá y mi papá. Y entonces, otro día mía, ¿verdad? Que era, vamos a ver, de la noche, unas tías mías de la noche, iban para Canadá, y entonces dice mi abuela, la mamá de mi papá, por eso me gusta mucho el tema de la familia, porque yo dije, madre, o sea, yo sí sé lo que es, digamos, en ese sentido, todo está lo que era de la familia, que es tu familia, que no era funcional, que no es la que nos dicen que es. Entonces, bueno, yo nazco, la madre reforma, la otra madre tenía donde estaba, y esta tía llega, y le dice a mi amaira, a mi abuela, a la mamá de mi papá, mira, aquí está este carajillo, y nosotros vamos de puteada, vamos para Canadá, y este madre, o lo agarra el pane, o se queda en un hotel en la zona roja. Entonces, mi mamá le dice, di, no, déjame, pero eso sí, me lo van a dejar, digamos, como con papeles, entonces, ¿verdad? Se hace como todo este tema, van como a registro, me escriben, no sé, ella queda como mi tutora legal. Tu abuelita, ¿verdad? Mi abuela, la mamá de mi papá. De la familia de mi mamá, yo nunca los conocí, nunca los vi, nunca se preocuparon por mi hija. ¿Y a tu mamá tampoco? No, tampoco. Entonces, digamos, yo crezco con mi abuela, voy a ver los domingos a mi papá la reforma, ¿verdad? Hasta que a mí se me hace como un chicle, y yo digo, ay, que se estrabada, ¿verdad? Una carajilla todavía y piensa, hay que trabajar ese tema del adultocentrismo, ¿qué es lo chiquito? No, los chiquitos, una piensa, una sabe. Y entonces yo decía, pero ¿por qué este madre dice mamá a mi mamá? Y me dejó decirle, mami, ¿por qué mi papá le dice a usted mamá? Entonces, claro, mi mamá trabajaba en la caja, no sé qué, y le dice, en el psiquiátrico, y le dice como a la psicóloga, ahora conversa, como, vea, ya no me está preguntando esto. Entonces, le dice, bueno, suéltale la sopa. Y tenía yo cinco, seis años, me acuerdo, cuando mi mamá me dijo, ¿cuál es cuál la persona me preguntó? Y ya, ya se sentó, y ya me sentó, y yo la vi es que se puso a llorar. Entonces, ella me dice, vea, es que, bueno, para ver cómo hacemos, yo soy su mamá, pero yo soy su abuela. Y ya se como. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ya se me dijo, yo no entiendo. Entonces, ella ya me dijo, vea, yo soy la mamá de su papá, yo soy su abuelita. Entonces, empieza a ser como esa vara. Obviamente, yo lloro, primero, porque yo digo, usted no es mi mamá, o sea, quién es mi mamá, tengo seis años, y usted me dice que no es. Pero mi papá es mi papá, sí, bueno, pero igual no lo quiero, pero bueno, ni qué piensa que fuera él el que sí quedó y no usted, digamos. Y así, entonces yo fui creciendo con mis abuelos, con mis abuelos paternos, y entonces, bueno, fui a la escuela, tranquila. Mis primas vinieron a ser mis hermanos, ¿verdad? Las tías, las hermanas de mi papá, digamos, me agarraron como su hermanito menor. ¿Verdad? Por eso digo, la dinámica de la familia cambió, digamos. Entonces, mi mamá donde iba decía, eh, mi hijo, ¿verdad? Eh, Yanan. Y entonces la gente decía como, pero ¿tu hija menor o no? No, 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 es mi hijo menor. Y así, en todo lado, donde íbamos. Y mis tías, cuando le decían, ¿y él quién es? Bueno, esa personita, es mi hermanito menor. Entonces, digo, obviamente, si yo paso a ser hermana de mis tías, pues voy a ser tía de mis primas, o sea, no se lo quiera. Pero bueno, nada más que así yo crecí, así yo crecí tranquila. Entonces, digamos, mis primas fueron mis hermanos, fueron mis cómplices. Aunque no tuve mis hermanos de sangre, que somos ocho, yo con mis primas, y éramos con las que hablábamos, tenía yo ocho años y mi mamá me compraba ponis, ¿verdad? Yo le decía, mamá, porque una vez me pasó lo contrario suyo, me llevaron unos tacos y una bolita. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esta barra, verdad? Y yo decía, mi mamá, y peinando las barris, y yo eso es lo que yo quiero, pero, entonces mi mamá, como, vamos a hacerlo neutro, no puedo como hacerlo tan bajado. Entonces, madre, vamos a hacer un pony como para que sientas cabrillo. Porque también tiene la presión de la familia, también tiene la presión, madre, pero eso es que ese carajito me dio playo. Se lo cagüetea, digamos, eso es lo que pasa en mi casa. Entonces, yo decía en esto, los hermanos de ella comentaba, ¿verdad? Pero ese carajito es playo porque vos lo consentís, es un maricón porque vos, ¿verdad? Y entonces, esa complicidad, ¿verdad? Digamos, mi mamá andome los ponis. Me acuerdo cuando yo tenía como ocho años que estaba la moda, andarle como un hongo, y entonces en la escuela no te dejaban. Entonces, mi tía menor, ¿verdad? Que es mi hermana, entonces la madre me llevaba por allá y me decía, no, no, que estaba el salón cerrado. Entonces, yo siempre llegaba con el pelo largo. Entonces, ese tipo de complicidad esa. Vamos a ver, me ponían los collares de mi mamá, este, con mis primas, nos pintaban. Entonces, sonaba el portón y salíamos, mamá, 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 mamá. Entonces, esas complicidades con mis primas, digamos, se convieron mis hermanas. Ya lo contrario, la adolescencia, la pubertad, la adolescencia horrible, buleada al máximo porque nunca pude ser como tan masculina. De hecho, yo siempre he sido como así, mamánerada, loca para hablar, ¿verdad? Y entonces, me daban. Y yo estaba en el Monse, en el Samba, estaban a 7.20, o sea, para qué hora estaba en la última, entonces, cuando yo pasaba en el play, yo pasaba en los 20, a los 20, a los 20, a los 20. A ver, yo, mamá, no, está bien, interrumpo y estiro, y ya. Ella cuando ella ocurrió el día, yo, mamá, ya me vale ver la pubertad. Pero no pude, digamos, hice este demo, fui octavo, hice octavo como shutbest, digamos. Y no es por el bullying, o sea, que me costaba mucho mati y todo. Pero también me daba como miedo decirle a mi mamá toda esta vara que yo vivía. Yo decía, no, a mí me daba ¿Vos tenías mucha tensión? Mucho estrés Con toda esta situación Imagínate, digamos Usted no tiene las herramientas ¿Te costaba por eso? ¿Por qué vivías en estrés? Yo creo que sí, porque No, es evidente Pero yo no podía No tenía las herramientas para decirle Mami, soy bulleada Y no, yo le decía a mi mamá Y me habían pateado en la escuela y me iban a decir Lo voy a averguiar porque quién lo manda a usted Yo de loco, usted se busca eso Entonces, era muy difícil Digamos, la niñez, la adolescencia Al gole ya yo, digamos, ya cuando llegué a octavo El segundo octavo Me pasé de noche a un tercer octavo Pero yo ahí me fue súper bien Porque ya no había uniforme Y entonces, digamos, ya Y antes, digamos La gente que iba de noche era como la gente desertada Que no servía en el día Ahora no, ahora por dicha es como Es una oportunidad, una opción Antes era como, mamá Usted ya había madres embarazadas Y mi madre soltera Como que la gente que no pegaba en el día Y era entonces era la gente mayor Pues eso me hizo como Ok, mamá, va a haber una fiesta O sea, yo en la vida había una fiesta Y porque yo era la loca Que nadie quería imitar, ¿verdad? Los madres no querían hablar con una Lo que era, es que pasa Yo creo que la mayoría sabemos Digamos, cuando usted empieza a crecer Y es como un gusto un poquito diferente La gente ya empieza a hacer esas distensiones Y entonces, bueno Bueno, en el cole ya me fue un poquito mejor Ya saqué octavo El tercero octavo lo saqué Hasta que noveno, saqué cuarto Hasta que quinto año Y ahí va bien, ahí va bien, ¿verdad? Digamos Pero entonces, ya empieza hasta ahora La transexualidad, ¿verdad? Digamos, el cambio Y yo siempre fui femenina Entonces, en el sexto grado Yo le metía a mano en los pantalones Mi mamá decía ¿Qué está haciendo en el baño? Y yo ya voy, ¿verdad? Y toda cantada En vez de buscar rosa Pero era que yo Entonces, siempre andaba corta Andaba pelos largos Ya me sacaba las cejas Ya iba acomodando De hecho, siempre me confundían Con una carajilla De hecho, yo no tengo hormonas Por ejemplo Yo no tengo un reemplazo hormonal Quiere decir que Mi rostro es femenino naturalmente Entonces, nunca tuve como esto Y la gente se confundía Pero me daba En el cole noche Era como más bien un plus El que me viera como una carajilla Porque podía ir a fiestas A madres Ya hablaba con los marecillos Ya tranquila Cuando empiezo a transicionar Con trece y catorce años Entonces, mi prima Me prestaba el brasier de ella ¿Verdad? Digamos Porque yo Ya mi mamá Me empezó a Como a limitar Como gay ¿Verdad? Si usted es gay Ya no va a recibir Ni menos que sea mujer ¿Verdad? Mi mamá Eso es lo que ella me decía Sea lo gay que usted quiera Así era como que se vivió Pero no sea mujer Y entonces yo lloraba Porque yo le decía Yo no sé cómo explicarle Pero yo no me siento hombre Yo me siento mujer Entonces, ah bueno Cero plata Entonces eso se traduce A cero desodorante Cero dinero Cero nada Y empiezo a buscar como que Voy a hacer trabajitos Y no No daba porque Digamos El nombre no iba ¿Verdad? Digamos La gente no entendía Como que esta chica Era un chico Si ahorita cuesta Dígame Como dijeron ellos Tírele treinta años atrás Cuarenta años atrás O sea Yo digo A mí me tocó difícil Y escucho las historias de ellos Y yo digo Máe Mi respeto Eso no lo digamos ¿Verdad? Que la resistencia Pero no pasamos Lo que vamos a pasar No, no No se necesita Porque cada quien va ¿Verdad? Pero gracias a lo que Ustedes resistieron Podemos estar nosotros Gracias a lo que Nosotros resistimos Viene la otra Y así es como esta vara Y digamos Hasta que logremos Digamos La justicia La igualdad social No se Y entonces Ya yo caí en la calle Digamos Yo caí en la calle Porque ya mi mamá Me dijo así como O te comportás O te comportás Y entonces yo le dije Mami pero yo saco buenas notas Pero digamos Yo me porto bien Y yo creo que todos Hemos sentido Esa puta culpa Y entonces bueno Yo dije Dino Conocí a una amiga Una amiguita mía Las dos éramos 17 años Y entonces Yo un día estaba así A huevaje Y me dice Mami ¿Por qué sabes? Y yo le digo Porque no me aclota en la casa Y no se que Y dice Yo tengo un amiguito Que si usted se apunta Ta 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 Yo en la vida había ido Cuando me fui Me metí con el primer cliente Yo lloré Me iba a bañar Para hacer una película Yo me iba a bañar Yo sentía que olía al hombre Pero bueno Fue como la manera Que yo encontré Y justamente de aquí A 200 metros Fue la primera noche Que me paré Con otra compañera Que me dice Dime vamos a pararnos ahí Y yo le digo No mami Yo estaba en el cole Yo quería ser periodista O sea por más Palo que yo había llevado Que mi mamá me abandonara Que mi papá no estuviera Todo lo que decía ¿Verdad? Yo quería Yo era como Y entonces yo me paraba aquí Me acuerdo aquí A los 100 metros Ahí nosotras abrimos esa esquina Y ahí estuvimos parados ¿Verdad? Entonces Conocí A mi otra familia Que fue cuando Me arrancaron Digamos La primer vez la peluca Cuando me golpearon Cuando me violó el hombre Cuando el policía Me quitó el dinero Cuando la otra compañera Me golpeó Estaban estas compañeras Que eran las que Cuando la noche No me había hecho nada Tenía una muy buena Es más Somos todas Esas que les estoy contando Nos conocemos en la calle Somos las que trabajamos En Transvida Porque el lazo familiar Digamos va Trascendió Ahora estamos ya más En los series De organización Pero Entonces digamos Yo me acuerdo La compañera Que me decía ¿Cómo te fue? Y yo Ay, no me he hecho nada A las 4 de la mañana Y la compañera Llega y me decía Tómenme Diego Vamos a hacer un taxi Desayune Para que mañana venga A ver qué se gana Entonces Empezamos así Yo me conozco Todos estos hoteles Viví en todos los hoteles Aquí íbamos con hoteles Cuarterías Empezamos a hacer dúos Íbamos con las compañeras A vivir ¿Ya para entonces Habías dejado la casa De Tabuena? Ya para eso Ya yo me había ido Sí, porque ya tenía 17, 18 Y mi mamá me iba así Como O usted corta O jarón O se gana Sí, entonces yo dije Bueno, aquí tengo la cédula Ya la cédula me viene aquí Puedo jalar de noche Y entonces me fui Me fui de los 18 años Volví como 18, 19, 20, 21 Sí, como 8 años Cuando volví Ya volví todo pelada Volví con el cabello largo Con pechos, con cadera Claro, mi mamá Cuando yo entré a mi casa Mi mamá así Guau Se va con el trazo Sí, de ahí obvio Y yo con una blusilla Así Nada que ver Estaba feliz de mi cuerpo A pesar de lo que me había pasado En mi historia Yo dije Como mujer trans Estoy logrando Y necesitaba también el cuerpo Porque vivía en la calle Y es para el gusto del hombre Como que si yo quería Tenía que tener todo esto Para poder moverme Pero aún así A pesar de que fuera El gusto del hombre Vos te sentías conforme Te gustaba Vamos a ver Esto es muy difícil Digamos Porque Cuando una es trans Ahora ya no Pero una se construye De un día para otro Y se construye muy mal Te construís Son mujeres en la calle Vaya Esa es la opción Soy la puta Entonces cuando usted está en la calle Y usted se ama como es Pero usted vea Que ella con el culo Que baja y sube Baja y sube ¿Ves? Eso al final te das cuenta Que no tiene nada que ver Pero la primera Lo que vos decís Es que aquí la con el pelo Así por eso Sé que las trans La mayoría son como Hipersexualizadas Con unas uñotas Con unos pelotes Porque el comercio Te ahorilla Y hablamos de comercio sexual Y no de trabajo Porque lo que una tiene que hacer Aquí es en nuestro trabajo Apoyo a las compañeras Y género trans Que muevan toda esta vara Yo que pasé casi 15 años No creo que es un trabajo No te violan No te golpean No negocias tu vida Tu salud ¿Verdad? Bueno, yo también Bueno, sí Pero digamos Más solapado Por otros lados Y lo que pasa es que Aquí estás Dominada por el hombre En el carro En el cuarto ¿Quiere que le pague? Bueno, vamos sin condones ¿Quiere que haya? Ok Entonces es como Y empieza todo este círculo Y nosotras mismas Cuando ya me acuerdo Que pasábamos Unos maes Que le decíamos los colorientos Entonces los maes Pasaban aquí Jodiendo a las chicas Y entonces por allá Una veía May, ¿qué tienen aquí? Llegaron Entonces tenemos que subir todas Bueno, usted pendeja o no Porque si usted no se metía Venían las chicas Entonces corríamos Cuando nos quitábamos los zapatos Y tal Verguíamos a los hombres Que estaban agrediendo A la compañera Y luego a escondernos Porque venía la policía Entonces En todo eso Está esta familia Espera Mi familia de sangre Que yo entendí Que eran mis hermanas Cuando eran mis primas Mis tías Que mamaron como Su hermanita menor Y la calle La familia de la calle Que era la compañera Que esta noche Me mató el hambre No estuvo ni mi tía Ni la orsa No fue la compañera Cuando el hombre Me pegó Fue la compañera Que me llevó al hospital Entonces Es otra familia Y la familia Que decidimos Porque en ese momento Era la circunstancia Yo decidía La que estaba ahí Cuando me metieron Con el patazo Era aquella Entonces tenía yo Que agradecerle a la compañera Entonces empezaste a crearse Vínculos Porque no nos llevamos muy bien O hago usted más plata Que yo Entonces ¿Cómo Resignificar Como esta palabra De la familia Que nos hace sentir mal Yo me sentí mal Porque no crecí Con mi mamá Ni con mi papá Pero yo luego Ya más grande Yo dije No madre Gracias A la vida Al universo Tengo esta familia Hermosa Porque mi madre No me quiso Y mi padre Pero mis abuelos Sí Entonces empecé A hacer como este ejercicio Y digo Bueno No me quedé con mis hermanas Pero bueno Mis hermanas Y te empezás a rellenar Y vamos Como a Como a solventar Y esto es muy bonito Y la mayoría Escuchaba ahora A la compañera hablar El tema De que abría su casa El 24 Y yo súper identificada Porque dije Bueno Las eran dos Que pasaron Navidad ¿Verdad? Digamos Las lesbianas O los gays Y dice Usted tiene El closet Que dijo Usted a veces Sentó en una cena Y todo bien No pasa Pero nosotros ¿A dónde? Entonces Me tocó mucho eso Que dije Qué lindo es esto O sea Abrir su casa Para Y por ejemplo Yo Tengo 39 Y hace ¿Qué? 13 años Sí 10, 13 años Tengo a mi prima menor Entonces también Aunque no parí Ni quiero Ni así que me lo regalaron Esa experiencia No la quiero En serio También porque Me tocó ver Como mis primas ¿Verdad? Barrios del sur Nivel bajo De educación Cómo tienen que prostituirse La venta de drogas Todas las cosas Que mi familia pasó Para poder sustentar A esos niños Entonces yo decía Madre es un bronco Vamos a tener un bebé Pero la vida Me da como esta oportunidad Y yo estaba como Entre me voy A ir de Costa Rica O me quedo Pero ¿Cuál va a ser Un término de quedarme? Ya había trabajado En el center En el español En el inglés En el portugués Ya había estilista Ya no quería putería Ya decía ¿Mas? ¿Para dónde? ¿Verdad? Y entonces Yo estoy buscando casa En el 2010 Yo le digo A mi prima menor Le digo Madre es que yo andaba Viendo unos cuantos Para ir en Shepe Pero yo no quiero Vivir ya en contras Le digo ¿Verdad? Ni claro Porque una va teniendo Esas experiencias Y yo necesito como yo Pero tampoco quiero Estar sola Porque la solía mata Y Le digo yo Si usted se va conmigo Yo me la llevo Y me dice Ella con 13 años Yo me voy con usted Allá a la plaza Y hasta que los ojos Le brillaron Y entonces Ella es mi hijita Y vamos desde hace 13 años Tenemos la claridad Yo le digo Nuestra mamá Ella es mi hijita Ellos somos primas Los gobiernos Pero ir Desarrollé este amor Digamos por ella Entonces Los últimos años Yo he visto por ella Todo ¿Verdad? Digamos Nos vimos Como se tocaba La transalimentación Yo vigilo